...con la más importante a nivel nacional y tiene que ver con un juez federal que decretó que el juicio por corrupción en contra del senador Bob Menéndez permanecerá en Nueva Jersey y no será trasladado a Washington. Los abogados de Menéndez querían que el caso fuera movido a Washington porque argumentan la gran mayoría de sus supuestas acciones ilegales de Menéndez ocurrieron en dicho lugar. También alegaron que el juicio en Nueva Jersey interrumpiría las labores de su representado en el Senado. Menéndez, congresista durante más de 20 años y miembro del Senado desde 2006, está acusado de 22 cargos por aceptar regalos y donaciones por un millón de dólares de parte del oftalmólogo Salomón Melgen de Florida a cambio de favores políticos.